Hola a todos, soy Daniela Serrano y bueno, primera vez que hago un vídeo mirándolos a ustedes y bueno, lo que les quiero contar hoy día es sobre las cuentas de Gmail y en realidad sobre los emails que tenemos ahí guardados muchas veces vemos que en distintos correos electrónicos o en internet, en todas partes nos recomiendan tener una cuenta de afiliados o una base de datos de correo electrónica para cuando queramos hacer promoción a nuestras páginas o a nuestros productos o a lo que sea necesario y tenemos que empezar desde cero a conseguir los correos electrónicos de personas que podrían estar interesadas hasta de nuestros amigos o personas a las que nosotros pensamos que esto les podría interesar entonces yo un día de estos estaba pensando lo mismo y me pregunté bueno, yo he tenido el mismo correo electrónico desde hace como 10 años y en realidad debería tener alojado ahí un montón de cuentas de correo electrónico de las personas a las que le he escrito durante todos estos años y Gmail los tiene que tener guardados pero ¿cómo obtener estos correos electrónicos que he mandado hace mil años? en realidad las cuentas de correo electrónico, las direcciones de email así que bueno, lo que hice fue investigar mucho rato y no lo encontré pero me metí a buscar a Gmail y buscando, intrusiando encontré que se puede hacer de una forma muy simple pero que no estamos muy acostumbrados a usar así que voy a parar ahora el video y les muestro cómo lo hacemos bueno, y continuamos con la segunda parte cuando ya estamos en nuestra cuenta de Gmail entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir todos esos correos electrónicos que hemos mandado en el curso de nuestra vida en Gmail? bueno, muy fácil, vamos acá y a contactos entonces vamos a tener distintas opciones aquí mis contactos, círculos y otros contactos, etc. en mi caso, yo tenía ya algunos contactos guardados en un grupo que le puse familia otro de recursos naturales hace mucho tiempo pero no están todos entonces lo que voy a hacer es ir a otros contactos y en otros contactos sí que me aparecen 1618 correos electrónicos de personas a las que les he escrito en algún momento entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? porque si yo les quiero mandar un correo electrónico probablemente no a todas las personas les va a interesar entonces podemos comenzar a segmentar ¿cómo hacemos esto? bueno, vamos agarrando de a uno en realidad haciendo un tic a las personas que pensamos que deberíamos dejar fuera en mi caso voy a segmentar por personas que no hablan español porque el mail que les quiero enviar es en español entonces creo que este también seleccioné unos cuatro ¿y qué voy a hacer ahora? voy acá a grupos y creo un nuevo grupo vamos a poner extranjeros aceptar entonces Gmail lo que hace es que se llevó a esas cuatro personas al grupo que se llama extranjeros ¿qué pasa ahora? cuando yo quiero escribirle a esas personas voy a mis contactos y voy a ver que acá están todos estos grupos que yo he creado en el caso extranjeros vemos que hay solamente cuatro vamos acá y vemos dentro de las opciones que nos da si los seleccionamos todos es acá el correo electrónico entonces de esta manera es mucho más sencillo dividir o seleccionar a las personas indicadas para crear nuestra base de datos y finalmente enviarles un correo hay otras cosas interesantes que podemos hacer si vamos a más podemos exportar esto y en mi caso yo lo voy a exportar como CSV de Google ¿por qué? porque esto va a exportar una planilla muy similar a Excel o Excel en realidad y después esto yo lo voy a poder copiar y pegar muy fácilmente en correos electrónicos en realidad empresas que prestan servicio de mailing como MailChimp o la que ustedes usen bueno no abre pero es un documento Excel y eso es principalmente lo que lo que hay que hacer para para encontrar todos esos correos electrónicos que que están ahí perdidos y poder comenzar nuestra base de datos con una cantidad potente de de personas bueno nunca se ve perfecto pero por lo menos ya podemos empezar a limpiar y siempre esto es un trabajo largo pero por lo menos tenemos tenemos los datos que nos interesan y ya no tenemos que empezar nuestra base de datos desde cero así que eso es todo en el video de hoy los dejo invitados a mi página web es matsya.cl y van a encontrar ahí el blog de Daniela donde tengo algunos consejos para crear tu logo porque es importante tener un sitio responsivo cómo unir tu email personal con el de la empresa etc un poco más sobre mí invitados para que me visiten me escriban un correo electrónico acá o a daniela arroba matsya punto cl que estén súper y y bueno déjenme sus comentarios aquí abajo compartan comenten que estén súper bien y hablamos pronto chau 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 Gracias por ver el video.